Esperamos. Ya hombre, los niños este va. Una, dos, tres. Hola España, somos RBL. Nos vemos el domingo 21 de diciembre, en el Palacio de los Deportes de Madrid. En el Palacio de Deportes de Madrid. Otra vez. Otra vez, por favor. ¿Ya estaban grabando? ¿Ya estaban grabando? Sí, de la canción de Charlie hasta... Ah, venga. ¿Recuerdas de la última frase? Así que ese va a ser el cromo del concierto. Es ahora o nunca. Ok. ¿Estás listos? Sí. Yo hago hasta inolvidable. Inalcanzable. Ok, listos. Tres, dos, uno. Hola España, nosotros somos RBL. Nos vemos el domingo 21 de diciembre, en el Palacio de Deportes de Madrid, para un concierto inolvidable. Es ahora o nunca. Bueno, vamos con la segunda. Pues sí, los dos. Exacto, güey. Hay que promover los bonitos. Ah, bueno, no sé si. ¿Ready? ¿Quieres que? El bien. Y yo. Tres, dos... ¿Qué es la Navidad? Yo creo que un buen momento para unirnos. A mí lo que más me gusta de la Navidad es que, es cuando realmente la gente se perdona y se dan abrazos sinceros. Eh, pues estar con tu familia. Es esperanza. Paz. Bueno, entonces los invitamos este 21 de diciembre, en el Palacio de Deportes de Madrid. Es que festejen con nosotros, porque es... AHORA O NUNCA. Estamos en el mar. ¿Podemos hacerla otra vez? Una más. Sí, claro. Vamos a hacerla. Os desea... R.B. AHORA O NUNCA. Domingo 21 de diciembre, 2008, Palacio de Deportes de Madrid. ¿Qué dice AHORA? No tiene que decir. Por eso, y yo dije, después R.B.D. Todos tenemos que decir R.B.D. AHORA O NUNCA. Que la hora de la vez para él. AHORA. Ok. Venga. Tres... Dos... Uno... Para mí R.B.D. ha sido magia. Para mí ha sido una gran experiencia. Un regalo. Un regalo. Para mí ha sido como un sueño. Para mí la música. AHORA. R.B.D. AHORA O NUNCA. Este 21 de diciembre, en el Palacio de Deportes de Madrid. Ok. ¿Por qué no te vas a ir llorando? Un celular. Un celular. ¿No te vas a ir llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? Tres... Dos... Para mí R.B.D. ha sido magia. Para mí ha sido una gran experiencia. Ay no, perdón. ¿Puedo decirlo otra vez? Es que dijiste que a ellos, ¿verdad? Sí, sí, si quieres. Ok. Si es que lo dije para allá. Ready? Tres... Dos... Para mí R.B.D. ha sido magia. Para mí ha sido una gran experiencia. Un regalo. Para mí ha sido... Un sueño. Para mí la música. Venga. Ahora. R.B.D. Ahora mismo. Juntos. ¿Ya ves? Me regalas a mí. Ahí dice juntos. R.B.D. Ahora. R.B.D. Ahora. R.B.D. Ahora. Tres... Dos... Uno... Amigos, nosotros somos... R.B.D. Y les deseamos una muy feliz navidad. Vamos a celebrar juntos este 21 de diciembre. En el Palacio de los Deportes de Madrid. Creo que sí. Lo voy a realizar. Lo voy a realizar. De deporte. Para mí R.B.D. ha sido magia. Vamos a mover todo otra vez. R.B.D. Tres... Dos... Tres... Dos... ¡Hola amigos! Nosotros somos... R.B.D. Y les deseamos una muy feliz navidad. Hay que celebrar juntos este domingo 21 de diciembre. En el Palacio de Deportes de Madrid. Es ahora o nunca. Para mí R.B.D. ha sido magia. Para mí ha sido... un gran... No, será. Es de la tercera. Es de la tercera. Ah, bueno, es que ahí está junto. Perdón. ¿Qué tal? Tres... Dos... ¡Hola amigos! Nosotros somos... R.B.D. Y les deseamos una muy feliz navidad. Hay que celebrar juntos este domingo 21 de diciembre. En el Palacio de Deportes de Madrid. Es ahora o nunca. Puta, qué depresión me dio. Pasó justo una moto. ¿Qué? ¿Entró? Esa. 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 ¿Quién maneja moto para él? Tomar un video. Jajaja. 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 Me enseñó fotos. Me enseñó fotos. Me enseñó fotos. Me dice que no. No voy a hacer... Otro año que siento probado. Otro día viejo. Fíjense a Popeye, es enojado. En... Vamos con la segunda otra. Tres... 2 Hola amigos, nosotros somos RBD y les deseamos una muy feliz navidad Hay que celebrar juntos este domingo 21 de diciembre En el Palacio de Deportes de Madrid Es ahora o nunca